Al llegar al planeta, el principito vio una pareja de vanidosos. El chico se llamaba Narciso y la mujer, Julieta. Ellos estaban peleando por quién era mejor mientras se miraban en un espejo. Narciso decía que él era el más guapo y Julieta decía que ella era la más atractiva. El príncipe, de repente, vio que se peleaban mucho y les intentó ayudar. El principito les intentó decir que todos eran iguales, pero los dos decían que eran perfectos. Así que el principito sigue insistiendo, hasta que Julieta y Narciso se dieron cuenta de que todos somos perfectos, porque todos somos iguales.